a amigos bienvenidos una vez más a este canal bienvenidos a un nuevo vídeo cómo andan mis ñaños espero que muy pero que muy bien hoy después de que me lo pidieron tanto que yo reaccioné a un vídeo de las maravillas de ecuador y dije que la cueva de los tallos no me parecía nada interesante me pidieron por favor que lo reaccione que lo reaccione que lo reaccione que no me iba a arrepentir arrancamos con este vídeo que vamos a reaccionar a la cueva de los tallos pero como siempre antes digo por favor dale me gusta este vídeo suscribirte canal activa la campanita si no te perdés de ningún vídeo que voy subiendo y ahora sí sin más que agregar vamos a arrancar con la cueva de los tallos que el vídeo va a estar abajo en la descripción vamos con morona santiago morona no sé a ver qué dice explorador activado era algo misterioso me dijeron no tiene más volumen esto está full volumen así que ¿cómo vamos? buenos días buenas tardes y buenas noches donde quiera que me estén viendo en esta ocasión les comparto una de las mejores aventuras que he podido experimentar en toda mi vida y la verdad es que la he estado esperando por muchos años hasta que llegó por fin el día de poder conocer la mítica cueva de los tallos aquí les dejo las imágenes espero les guste y lo disfruten un saludo a todos un saludo crack el camino para llegar a la entrada a la cueva en sí mismo es una de las travesías más exigentes con las que nos podemos topar así que hay que estar preparado física y psicológicamente iba a reaccionar al del letal crisis que me pusieron mucho en los comentarios pero no pude porque son dos vídeos de casi una hora perdón casi una hora completo de material me parecía un montón empezamos en el cantón limón in danza en el puerto de yukians preparando equipos y provisiones para las dos noches que nos espera dentro de la cueva hay que ir media hora río abajo mamá iniciamos con media hora en canoa y con un nivel del río arriba de lo normal nos damos cuenta que empezamos la aventura a lo desconocido pero con los ánimos en alto ya que la travesía que nos espera debería durar entre 8 y 10 horas para encontrarnos con la entrada a nuestro objetivo después de media hora de saltos en canoa risas y sustos finalmente terminamos empapados pero felices ya que la aventura empezaba a hacer lo que nos habíamos imaginado desembarcamos en el puerto de cojamos y se puede decir que aquí es donde empieza lo que me temía y para lo que me había preparado hace varios años un camino totalmente de subida y los azales continuos que sobrepasaban las rodillas y un calor impresionantemente leve debido a lo temprano del día aunque sabía que lo peor estaba por venir solo pensaba en seguir hay que ir caminando cuesta arriba uy dios nuestra tercera parada y después de tres horas de un exigente trekking llegamos a la comunidad de Coango un pequeño paraíso lejos de todo sentí envidia de estos lugares y de su gente que viven tranquilos y felices desconectados de todo cuando disfrutando de tanta naturaleza deberíamos aprender la gente un tanto curiosa pero amable dándonos la bienvenida y ánimos para seguir la travesía tomamos un pequeño descanso y pudimos disfrutar de un delicioso almuerzo el cual nos ayudaría a intentar culminar el recorrido y así fue tres horas agotadoras de bajada el parámetro de este nuevo tramo no se presentaba de la mejor manera los azales más espesos y complicados parecía que se intentaba caminar sobre arcilla y los resbalones eran seguros y un sol de mediodía que hacía sentir su calor y la humedad de la exuberante selva sin embargo como diríamos revolcando pero llegamos a la siguiente parada el río Coangos el cual mediante balsas artesanales y con un poco de miedo y adrenalina juntas debíamos cruzar uno por uno para poder continuar la travesía fue una experiencia curiosa pero increíble si no el quilombo que es llegar ahí se te va a ganar de ir finalmente nos esperaba tres horas más de su vida y armados con las últimas fuerzas físicas empezaba a sobresalir nuestra fuerza mental la cual nos ayudó a finalizar este gran reto que es llegar a la cueva de los tallos esa es la cueva con razón no hay muchos vídeos sobre la cueva de los tallos porque es para llegar es terrible no hay muchos vídeos efectos ap que encima hay que bajar así 65 metros de rappel ¿qué es esto? ya en el límite físico en el que nos encontrábamos ahora empezaba un nuevo reto y ese era el vencer el miedo al descenso personalmente me preparé mucho para este descenso ya que este tipo de retos son mucho más psicológicos así que me relajé y pude disfrutar el descenso y como un niño en juguetería estuve fascinado impresionado de lo que mis ojos estaban viendo intentando inmortalizar estos momentos en mi memoria y estoy seguro que jamás los olvidaré ¡Qué locura, hermano! Encima no se ve nada, nada A pesar de que existen distintas opiniones sobre la fecha exacta de su descubrimiento es muy probable que este se haya producido durante las exploraciones militares ecuatorianas en el oriente del país pese a que la existencia de estos misteriosos túneles se diera a conocer por Juan Morís durante el transcurso de los años 1969 su devoto interés por el mundo subterráneo lo condujo a Sudamérica y más tarde a las selvas del ecuador a mediados de los años 60 llegando a la zona de los túneles que custodiaban los indios Schwarz en Kohangos fue así como Morís con la ayuda de los indios realizaron sus primeras exploraciones entre 1964 y 1969 este último año en el que además dio a conocer su inquietante hallazgo he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio esta extraordinaria afirmación ponía en segundo plano la propia existencia de los túneles que de acuerdo a la opinión de Morís eran artificiales construidos supuestamente por esta civilización ignorada que vivía en las profundidades de la tierra o tal vez por otros seres desconocidos ¡Ah! ¡Qué locura, amigo! O sea, es verdad, es un misterio, o sea, cómo está todo bien hecho así la creencia en civilizaciones intraterrestres muy evolucionadas como que vivían otras personas forma parte de muchas tradiciones filosóficas o religiosas del mundo la idea de una realidad fantástica con zonas cálidas llenas de vida vegetal y valles perdidos en lugares inhóspitos de nuestro subsuelo incluso autores han hablado de estos reinos subterráneos a través de sus novelas ¿Podría nuestro planeta haber albergado... No, aparte es enorme, amigo ...hado vida en su interior en el pasado? ¿Acaso podría hacerlo en la actualidad? Es muy loco pensar que hubo vida en el pasado ahí abajo Pero todo puede ser Hay muchos enigmas que rodean esta cueva pero nos vamos con el mismo respeto con el que entramos ya que según su gente, la cueva elige quién entra y quién sale Esta vez pudimos salir y contar nuestra experiencia ¿Será verdad eso o ponernos abajo en los comentarios si la cueva elige quién entra y quién sale? Nuestra verdad ¿O será como una creencia? Mirá que loco, amigo Después de dos noches dentro de la cueva y casi ya perdiendo la noción del tiempo llegó la hora de salir y como dirían para cerrar con broche de oro debíamos vencer el último reto y este fue el ascenso por una escalera colgante de 65 metros el cual, con solo verlo, intimidaba al más valiente ¿Cómo mierda escalada? 65 metros de escalera en esa escalera encima No, tenés que tener un un valor para hacerlo y un estado físico también no puede entrar y salir cualquiera de ahí Todo fue cuestión de aprender la técnica una vez colgado en la escalera el espanto era más que en lo último que pensabas era en soltarte pero en general estuvo increíble con excelentes equipos de seguridad y con nuestros guías muy profesionales Bien, y ahora vamos a ver los misterios de la cueva de los tallos a ver cuáles son los verdaderos misterios de los tallos La cueva de los tallos ubicada en la provincia de Morona, Santiago y denominada así porque ahí evitan aves nocturnas llamadas tallos es una forma geológica que data a sus inicios aproximadamente 200 millones de años las formaciones de piedra que por sus capas recuerdan a terrazas contienen ángulos rectos y acabados con formas simétricas y perfectamente pulidos lo que a simple vista da la impresión de que hubiese sido creado por el hombre En torno a este sitio giran una serie de conjeturas Los arqueólogos Pedro Porras, Juan Moris y otros han encontrado signos de hábitat en la cueva de los tallos Se habla de distintas culturas registradas en la historia e inclusive de formas de vida distintas a la terrestre pues para algunos las evidencias encontradas corresponden a intraterrestres una forma de vida paralela a la nuestra pero distinta así lo asegura por ejemplo la misión Rama grupo de contacto extraterrestre liderado por el ufólogo Sixto Paz Lo que nuestras experiencias de contacto con estos personajes, estos seres intraterrestres de la hermandad blanca porque así se llaman ellos pues nos indican que existe una red de túneles que cruza prácticamente desde el oriente inclusive hasta la parte del norte de Quito porque estamos en unas últimas investigaciones por la zona de Tulipe Estas aseveraciones tienen asidero en los hallazgos que existen y sobre todo que existieron en la cueva algunos robados, otros llevados por parte del pueblo Shuar a custodia en manos del padre Crespi sacerdote salesiano que residió en Cuenca y que formó un museo privado el mismo que se incendió en 1962 y fue saqueado Recordemos que en una de las expediciones hace muchos años atrás parece que fue una expedición europea hecha por Stanley Hall esta persona ellos saquearon saquearon algunos de estas cosas que existían en la cueva de los tallos de esto hay evidencias porque estuvieron presentes el ejército ecuatoriano estuvieron presentes los Shuaras y en delante de ellos saquearon dos cajas en mulas o en caballos se llevaron nadie supo que es esto el famoso padre Carlos Crespi pues justamente era muy querido por los Shuaras y hacía obra en el oriente ecuatoriano en recompensa de ellos de ello le daban unas piezas que encontraron en la cueva de los tallos de los Shuaras muestra las planchas metálicas en donde muestra una especie de esfinge de un faraón él dice esto es de Egipto y le contradice el que le está entrevistando dice no esto es de Egipto y es de oro y tenía muchas piezas sacadas de la cueva de los tallos las experiencias contadas no encima mucho mucho oro debe haber ahí adentro o ha habido y se lo robaron quienes han investigado esta cueva son por decirlo menos fascinantes y las teorías sobre lo que esconden son diversas la gran verdad es que este mágico lugar guarda secretos inimaginables cuya naturaleza se desconoce a ciencia cierta es que quizá la comprensión de los seres humanos es muy limitada o posiblemente aún no es tiempo de descubrir que no estamos solos en el universo yo creo que no estamos solos en el universo bien amigos y hasta ahí este video de la cueva de los tallos la verdad me encantó seguramente hay mejores videos que me van a poner ahora en los comentarios que te equivocaste video como siempre pero bueno espero que el video les haya gustado si es así por favor dejen un me gusta suscríbanse al canal activen la campanita así nos vemos así no se pierden de ningún video que voy subiendo la cámara es una nueva me parece que no se ve tan bien porque tengo que aprender a configurarla pero bueno no quería dejarlo sin video hoy así que muchísimas gracias y nos vemos en unos días con un próximo video chau chau